Los apartamentos Malibu Park, situados en San Eugenio, están construidos alrededor de una gran piscina. Estos amplios y luminosos apartamentos disponen de terraza y están ubicados a solo 200 metros del Parque Acuático Aqualand. Todos los apartamentos Malibu Park cuentan con salón con sofá, cama y zona de cocina con horno, nevera y hervidor de agua. Algunas terrazas privadas tienen vistas al mar. Se puede alquilar una televisión vía satélite. El solarium de los apartamentos Malibu Park tiene tumbonas gratuitas. Hay un parque infantil y mesas de billar y de ping-pong. También se puede jugar a tenis o a fútbol. El bar de la terraza ofrece una amplia selección de bebidas y aperitivos. También hay un supermercado. Los apartamentos están a 20 minutos a pie de la playa de San Eugenio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.